Hola amigos y amigas del Instituto Bíblico Claretiano, soy Manuel Villalobos Mendoza y que alegría compartir con ustedes y en esta ocasión es algo diferente, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas en sus programas tiene también la finalidad de llevar a la gente al estudio de la arqueología bíblica a los lugares donde sucedieron los acontecimientos, en esta ocasión para el verano del 2022 estaremos llevando a la gente a estudiar el libro del Éxodo con el tema de la tierra, la tierra como lugar de esclavitud pero también como lugar de las promesas de un Dios que dona la tierra a su pueblo Israel visitaremos Egipto y visitaremos el país de Jordania Egipto aparece muchas veces en las sagradas escrituras y casi siempre con connotaciones muy negativas Egipto representa la esclavitud, Egipto es el lugar donde estuvo el pueblo construyendo las pirámides para el faraón pero también en las escrituras Egipto aparece como lugar de refugio ustedes recordarán el lugar donde Jesús y la sagrada familia estuvieron así que visitaremos el Cairo, visitaremos a Suam, visitaremos literalmente toda la parte de Egipto y todos los lugares bíblicos aparte de los lugares turísticos que es lo que hace diferente este viaje a otros viajes pues que en este viaje combinamos la historia, la cultura pero también estudiamos la parte bíblica y bueno, también incluye un crucero que vamos a hacer en la travesía del río Nilo y muchas otras actividades que tendremos visitando museos sobre todo las pirámides, viaje en camellos y luego en la tierra de Jordania visitaremos la legendaria Petra miraremos, subiremos también al lugar donde Moisés contempló la tierra prometida así que junio es el tiempo necesario con el favor de Dios que ya la pandemia nos haya abandonado para poder otra vez realizar nuestra vida y qué mejor manera de ir a conocer estos lugares que con la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas espero que me acompañen